Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estén teniendo un excelente mañana. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y es un gusto para mí estar con ustedes en su programa Médico de Cabecera, en este espacio donde les compartimos información para el cuidado de tu salud. Recuerden que estamos transmitiendo en el canal 71 de Easy, pero también puedes vernos en www.mbmtelevisión.com. Les dejo el teléfono del estudio 205-6300 o pueden contactarnos también a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en MVM Televisión Oaxaca y en nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. Si así lo deseas, puedes enviarnos también mensajes a través de Twitter en arroba MVM Televisión o arroba DRA Jessica Ortiz. Y vamos a empezar entonces la consulta del día. El día de hoy vamos a hablar de un tema que parece muy sencillo, sin embargo la mayoría de las veces lo hacemos mal. El cuidado de los dientes de nuestros hijos. Para hablar de ello, tenemos como invitada a Tania Ortiz Díaz. Ella es odontopediatra. Muchas gracias Tania por haber aceptado nuestra invitación. Hola, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todos los que nos están escuchando este día. Bueno, pues es un tema que pareciera sencillo, sin embargo hay muchísimas dudas y como lo decía hace unos momentos, muchas veces no está hecho de la manera correcta. Por ejemplo, me gustaría que nos empezaras diciendo a qué edad se le debe limpiar la boca a nuestros bebés. Ok, bueno, tocas un tema muy importante. Realmente esto es algo que no se fomenta mucho y realmente es de gran importancia. Generalmente nosotros tenemos que empezar a limpiar la boquita de nuestro bebé desde las primeras etapas, desde los primeros meses. Entonces, esto se puede realizar por medio de una gasita, una gasita con agua y para esto para no lastimar, para no friccionar la encía, para cuidar los tejidos blandos, ¿no? Entonces, solamente se puede empezar a hacer una vez al día como para habituarse, ¿no? Para que también el niño empiece a adaptarse y demás. Porque si nosotros lo queremos hacer más veces, pues obviamente el niño va a estar un poquito incómodo. Podemos empezar por las noches y ya gradualmente ir aumentando las veces la frecuencia de esta limpieza. Muy bien. Y una vez que ya salen los dientes, esto es alrededor de los seis meses, ¿qué debemos de hacer entonces cuando ya el bebé tiene dientes? Ok, cuando ya el bebé tiene dientes hay que valorar, hay que valorar muy bien la estructura del esmalte. ¿Cómo viene? Existen diferentes anomalías en las cuales nosotros nos podemos dar cuenta por medio de la coloración, por medio de la porosidad del esmalte y, bueno, estos factores nos dan a nosotros pauta para decir que algo está alterado, ¿no? Entonces, en la primera consulta tenemos que observar siempre eso para ver también la frecuencia con la que van a estar acudiendo las mamis con nosotros. Y el cepillado lo tienen que empezar a realizar ya alternado por medio de gasa y también por medio de cepillo dental, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el bebé. ¿Hay cepillos pequeñitos especiales para bebés? Así es. ¿Esos que se meten en el dedo son buenos o no? Son dedales, son de silicón, son buenos, pero generalmente no se tiene tanta destreza para utilizarlos. Entonces, yo, yo particularmente recomiendo más el uso de gasas. El uso de gasas de, no las que te venden en las farmacias, porque esas a veces se desprenden mucho, se deshilan. Entonces, es un poquito más adecuar la gasita y ya eso en la consulta, ya nosotros les indicamos a las mamis cuáles pueden utilizar. Ok, muy bien. Y hay otro tema que también a veces causa un poquito de controversia, el uso de flúor en los niños. Así es. Todo el mundo sabe que en la escuela les ponen a veces flúor a los bebés. Así es. ¿Sí es necesario? ¿Cuándo no? ¿A partir de qué edad? Ok. La utilización de flúor es muy importante. De hecho, el flúor realmente es un mineral que lo que hace en los dientes es hacer un intercambio iónico por medio de la saliva. Lo que hace es que los iones de calcio y fosfato se unan más a la superficie del diente y hagan un intercambio con el flúor y hacen una red de flúor a patita. Así se llama. Entonces, esto lo hace muy resistente. Es importante adecuar la cantidad, ¿no? La cantidad de flúor que vamos a estar manejando. Generalmente, el flúor que se aplica a nivel, bueno, sector salud y en escuelas y demás, es un poquito bajito. Entonces, realmente tiene que ser por medio de barnices, ya más en consultorio, ¿no? Con luz, con gasitas, con algodones para estar aislando también la saliva, para que podamos estar viendo que realmente se está colocando el flúor. Porque luego los niños lo que hacen, pues, es nada más se lo ponen y rápido lo escupen y en las escuelas, ¿no? No sirve de gran cosa. No hay un control, no hay un control como tan adecuado como en el consultorio. Entonces, realmente sí es muy importante, incluso desde que aparece el primer diente a los seis meses, que es generalmente, hacer la primera aplicación de flúor y de ahí ver cómo viene el diente, ver también a la mamá cómo lo está cuidando, ¿no? Cómo le está haciendo realmente la higiene, cómo lo está alimentando. Porque también esto es bien importante, Jessy, la calidad del alimento que le dan al niño, ¿no? Muchas veces, no, pues, ¿qué está tomando? No, pues, tiene su chocomil, su lechita, su jugo de caja. Entonces, en niños que presentan este tipo de alimentación, obviamente, son niños que tienen un alto riesgo para tener caries dental, ¿no? Entonces, podría ser un poquito más frecuente el uso de flúor. Bueno, pues, antes de que nos vayamos a corte comercial, ¿nos puedes decir nada más brevemente qué son las caries para abordarlo ya en el siguiente módulo? Claro que sí. Las caries son lesiones, es una enfermedad, es multifactorial y es una alteración en la estructura del órgano dentario. Principalmente, bueno, empieza en el esmalte y a partir de ahí se puede ir a dentina, que es el tejido que está por debajo del esmalte, y posteriormente a la pulpa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esto porque, obviamente, en un niño, un dolor es muy difícil de manejarlo, ¿no? Y más para las mamis, empiezan a llorar y, pues, ahí es en donde viene la complicación. Por eso es tan importante la prevención, ¿no? Pero sí, la caries es más que nada eso, ¿no? Y es causada también por presencia de bacterias, por presencia de alimentos que tienen mucho carbohidrato y, pues, también por el tiempo, ¿no? Que se deja en boca todo esto. Ok. Muy bien, pues, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ir a un corte comercial para seguir hablando con Tania Díaz Ortiz, odontopediatra. Regresamos a Médico de Cabecera.